¿Qué es la naturaleza del pato? ¿Qué es la naturaleza del pato? Después de esto necesitamos un buen curtido que nos mantenga la piel. Yo tengo mi propio curtido, el cual también se vende, no hay problema ninguno, lo vendemos nosotros. Pero es un curtido del cual me puedo fijar 100% cualquiera de las cosas que hacemos en ella y sabemos que no hay problema ninguno de pérdida de pluma. Los animales cuando se hacen se debe de buscar que nunca tengan cañones porque el cañón es una bolsa de sangre que tiene entre la pluma y el final de la pluma y eso por mucho que le hicimos curtido llegaría a poder irse y perdería la pluma. Entonces una de las recomendaciones es que cuando hagamos un animal veamos bien que no tiene cañones. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Hay que intentar, como veis, pasar las armaduras para que se queden sujetas en los huesos donde se mantiene el animal para poderle dar la forma. Una vez hecho esto, bueno, pues tenemos que pasar las alas, las patas, cruzarlo todo con la armadura y empezamos a hacerlo, podemos hacerlo de pecho, podemos hacerlo enteros. Lo mismo que hacemos un pato, podemos hacer un pato, una perdí, cualquier otro animal tiene la misma forma. Se rellenan, como veis, por la parte de abajo y por la parte de arriba también tendremos que ir poquito a poco. La forma de rellenar tiene que ser que no sea excesivamente grueso lo que estamos metiendo sino que sea una cosa que vaya entrando poquito a poco y que la guata no quede espesa, quede floja para que podamos darle la forma que nosotros queramos al animal. Esto es una cosa que hay que tenerla siempre muy en cuenta y hay que intentar darle la mejor naturalidad. Esto para hacerlo, hombre, lo ideal es tener una persona que sepa bien del tema y te pueda decir cómo es, cómo tienes que ir uno por uno. Pero bueno, ya estáis viendo la forma más o menos de cómo es, cómo se tiene que hacer. Todo esto va, como deciros, con la idea de cada uno. Cada uno tiene que tener su propia forma de ver cómo es, cómo se hacen los animales, qué postura le va a dar. Y eso es una cosa que casi nunca te la puede enseñar nadie. O sea, lo que es la expresión total del animal es muy difícil transmitirla. No es que no se quiera enseñar, es que es muy difícil transmitirla. Que te faltan unas orientaciones de cómo es, cómo se puede ver hacia una postura o hacia otra. Pues sí, pero de otra forma no. Veis que vamos rellenando poquito a poco, por todos lados, intentando que la guata vaya rodeando el armadura del ámbar que vaya a tener por dentro. Si es que son montados sobre armadura metálica, como es este, también se puede montar en poliuretano, se puede montar en otra serie de formas, cuando es un animal que va en vuelo o que se va a quedar suspendido en el aire, de alguna manera, en una armadura con guata es muy difícil, en una de poliuretano pues sería más sencillo sujetarla. Todo esto es a grande rasgo de más o menos cómo es, cómo se tiene que ver. Os vuelvo a decir que todos los animales deben de lavarse siempre y bien lavados. O sea, hay que imaginarse que un animal está con muchísima suciedad en la pluma y para que esa pluma nos quede como tiene que ser, no hay más remedio que limpiarla. Veis, ahora ya empezamos a dar un poquito la forma de lo que es el animal. Este animal va a ir, como nosotros llamamos, de pecho, pero que es el animal entero. Y ya lo hemos acabado, lo que es el animal puesto, dándole la forma, terminándolo, comiendo la pintura y se puede ir suspendido en el aire, como os he dicho antes, o una postura normal como está esta, o puede ser una perdiz como esa. Que os haya servido de provecho y hasta otro vídeo que os demos. Gracias.